¡Estás flaco! No, estoy igual. Te veo la cara más chupada. ¿Sí? Es bastante impresionante mirarte. Qué raro, peso lo mismo. ¿Qué van a ordenar? Un café doble. ¿Y la señora? Un café con leche. ¿Me dijo señora? ¿Y si te cortas el pelo? ¿Por qué? Tienes un pelo horrible. ¿Feo pelo o feo corte de pelo? Disculpe, espagueti no nos queda solo helado de fresa. Por mí está bien. Ya sé. El problema es el bigote. ¡Absolutamente! Quizás deba afeitarme el bigote. No, en todo caso recortarlo. No le hagas caso. Está bien así. Pero tú me dijiste... ¡No le hagas caso! No le hagas caso. No le hagas caso. Nah. No le hagas caso. Yo le ll sketché... Gracias.